Se llama la cumbia de la chica de mi barrio, para toda la banda Y todas las niñas a bailar Que ninguna chica se quede sin bailar Todas las mujercitas tienen que bailar, ok? El tema dice, baila, goza, baila, goza Ahora ¡Aila más! ¡Súbele pareja! Y toda la banda misteriosa ¡Ay, no más! Y toda la banda misteriosa ¡Un estreno! Hoy una novedad Que suenen los tambores Que suenen los tambores Que suene el acordeón Que suene el acordeón Las chicas de mi barrio Las chicas de mi barrio Malditos guerreros, cumbias, unidos Aragales de Astropa Quiero bailar y quiero gozar Con las chicas de mi barrio Las más lindas de jugar Quiero bailar Quiero bailar y quiero gozar Quiero gozar Para todas las chicas de mi barrio Las chicas de mi barrio Para todas las chicas de mi barrio Mónicos y originales Son amigos Internacionales Muchis y su amor Valeria Yomas Salmón Andrea Salmón Andrea Charpes Héctor Tascayo El famosísimo Tamanito y Salmón y Suez El famosísimo Tamanito y Salmón Hoy no más es la guitarra Y la trompeta Malditos Quiles Se llama el grupo Guateque Que suenen los tambores Que suenen los tambores Que suenen los tambores Que suenen el acordeón Que suenen el acordeón Las chicas de mi barrio Y Campanita Marte No bailan con sabor Las ha bailado con mucho sabor Quiero bailar y quiero gozar Con las chicas de mi barrio Las más lindas de jugar La banda que nunca muere Chuntanos y Cundela Y quiero gozar En la banda que nunca muere Y quiero gozar Quintas Mónking, Globos, Zulovino, Chapulín, Vaca En la banda que nunca muere Las chicas de mi barrio La chica de mi barrio Dale pareja, dale, 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 dale Chica de mi barrio Para mis saltados los codos Que suenen los tambores San Nicolás de los Ranchos Que suene el acordeón Que suene el acordeón Las chicas de mi barrio Campanita Marte Campanita Marte No está bailando con mucho sabor Quiero bailar y quiero gozar Con las chicas de mi barrio Las más lindas de jugar Quiero bailar y quiero gozar Quiero bailar y quiero gozar Con las chicas de mi barrio Las más lindas de jugar Suéltala Suéltala Que, que, que El grupo se llama Guateque Que, que, guá Que, guá Un disco Nuevo Llévate a la Richard TV Llévate a la Richard TV Llévate a la Richard TV Ahí está para... Pingos de la 16 Y suenen los tambores Con la famosísima Tania Tania Con Dios Ya te vi Tania Tu patita pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Ahí va No bailan con sabor Quiero bailar y quiero bailar Con las chicas de mi barrio Las más lindas de jugar Quiero bailar y quiero gozar Con las chicas de mi barrio Patitas guerreros de sandwicho Gomi azul y dos Machatas dice Choki Chimuelo Charlie Y toda la bala Pa' arriba Y toda la bala La gente de San Juan Venimos a los reyes, digamos Venimos unos El Lobo Y el Maza Último cachito Ya se va, ya se va, ya se va Ahora Que suenen los tambores Que suenen los tambores Que suene el acordeón Las chicas de mi barrio Súbele pa' mi Dale pa' mi Quiero bailar y quiero gozar Con las chicas de mi barrio Las más lindas del lugar Hasta para representantes de los carísimos en Puebla Con las chicas de mi barrio Las más lindas del lugar Llévatela, David Ay, ay, ay Para el famoso poblano Volví a chupar el poblano Ahora Hasta para el monte de reinas a California Las mis señores son Los más lindas del lugar Con las chicas de mi barrio Los más lindas del lugar Los más lindas del lugar Los más lindas del lugar Gracias por ver el video.